¿Alguna vez te has despertado sintiendo que te falta esa chispa de ilusión para comenzar el día? Puede que incluso lleves un tiempo preguntándote dónde quedaron esos días en los que saltabas de la cama con unas ganas locas de empezar la mañana. Si es así, déjame decirte que yo también he pasado por ahí unas cuantas veces. Creo que todos hemos tenido esos momentos altos y bajos en nuestras vidas donde por temporadas todo parece fluir y en otras parece que el día a día y sus obligaciones te arrastran. Bien, pues pon atención porque justamente hoy te traigo una recopilación de 10 hábitos simples que te ayudarán a volver a sentirte increíble para que poquito a poco puedas reencontrarte con esa chispa de ilusión diarias. ¡Empezamos! Bien, pues voy a empezar yendo directo al grano. Si sientes que estás atrapada en la misma rutina, siempre atendiendo las mismas obligaciones, lo más lógico es que empieces por proponerte a hacer cosas diferentes en tu rutina. No necesitas cambiar algo cada día, pero ¿qué tal si al menos una vez a la semana intentas encontrar algo nuevo que hacer o que probar? Para ello, piensa y reflexiona sobre qué experiencias te gustaría vivir o tienes pendientes de vivir. Busca actividades simples, accesibles en tu ciudad o en tu barrio, que puedas integrar en tu horario y rompan con tu rutina habitual mientras descubres algo nuevo que te levante el ánimo. Por ponerte un ejemplo, yo esta semana me apunté a un taller de repostería sin gluten. Es algo que podría hacer online, por internet, pero quería probar porque nunca había hecho un curso de cocina presencial y además lo haré acompañada de dos de mis mejores amigas que también se animaron a venir. Y oye, llevo toda la semana ilusionada pensando en ello, así que creo que ha sido una muy buena idea, más allá de si luego realmente me pondré a hacer magdalena sin gluten en casa o no. Así que te invito a hacer lo mismo. Pausa ahora este vídeo, toma papel y boli y escribe tres ideas de cosas que puedes hacer o probar en las próximas semanas, por ejemplo, para salir de tu rutina y levantar tu ánimo. Pueden ser cosas tan sencillas como probar una nueva receta, darte un paseo por una nueva ruta o incluso organizar algo especial para tu próximo cumpleaños. Haz el ejercicio ahora mismo, así cuando reanudes el vídeo ya tendrás un plan concreto para comenzar a implementar este hábito simple y revitalizar tus días. Sé que puede sonar extraño, especialmente cuando este vídeo está dedicado a hacerte la vida más feliz e ilusionante, y aquí estoy sugeriéndote que te ocupes de lo más arduo justamente al levantar. Puedes estar pensando, pues vaya manera de eliminarme, Sandra, o sea, ¿qué clase de consejo es este? Pero aquí está el quid de la cuestión, mi querida mente inquieta, no te inquietes, dame un momento. Y es que enfrentar tus mayores desafíos al principio del día puede ser realmente liberador y motivador. Y es que los seres humanos, muchos de nosotros al menos, asociamos la motivación con el logro, tanto personal como profesional. Cada logro que alcanzamos nos retroalimenta con una dosis de motivación y de reconocimiento personal. Nos hace sentir bien con nosotros mismos y nos impulsa a seguir adelante ilusionados por lo que vendrá, porque vemos que somos capaces de ir superando retos y de avanzar. Así que empezar tu día con la tarea más difícil tiene un efecto muy poderoso, porque al completarla te regalas un chute de esa sensación de logro desde temprano, desde principio del día. Y no solo eso, sino que también te permite enfrentar el resto del día con más tranquilidad, porque sabes que lo más complicado ya está hecho, y esto a nivel mental se nota muchísimo. Así que, ¿cómo aplicar este consejo? Simplemente cada mañana, antes de empezar tu jornada laboral o tus quehaceres de casa, tómate un momento para anotar cuál es la tarea más importante y quizá más difícil que tienes para ese día. Y ponla como tu prioridad a primera hora. Al cumplirla, no solo te sentirás bien al terminarla, sino que tendrás el resto del día para disfrutar de las demás actividades y tareas con una sensación de logro y con la ilusión de vivir el día de manera más ligera. A veces, cuando estamos sobrecargados de tareas y responsabilidades, una pausa nos parece el momento perfecto para simplemente no hacer nada activo, como tirarnos en el sofá o hacer scroll infinito en nuestro móvil. Sin embargo, aunque parezca que haciendo esto tu cuerpo descansa, no pasa lo mismo con tu mente que sigue en tensión y a veces incluso bombardeada de información y publicidad que impide a tu mente relajarse realmente. Y esto no te va a ayudar a sentirte mejor en tu día a día, créeme que lo digo por experiencia. Así que un hábito muy simple que puedes empezar a incorporar es el de realizar pausas pero activas, es decir, que permitan a tu cuerpo relajarse y al mismo tiempo a tu mente refrescarse o resetearse. En mi caso, por ponerte un ejemplo, trabajar desde casa me ha enseñado que las mejores pausas no son las que me dejan inactiva frente a la pantalla de mi móvil, sino las que me permiten moverme y realizar tareas simples pero satisfactorias. Por ejemplo, en una pausa de 5 minutos, en lugar de quedarme sentada con mi café, lo que hago es levantarme y hacer algo tan sencillo como ordenar lo que me quedó del desayuno, poner una lavadora o incluso aprovechar para tomar fotos a ese objeto que quiero vender en línea y que tengo pendiente desde hace tiempo. Este tipo de pausas no solo te ayudan a moverte físicamente, lo cual es vital si, como yo, pasas muchas horas sentada, sino que también te permite resetearte mentalmente y te da una sensación de logro, pero es como que te vas quitando cositas pendientes de en medio. Vale, ¿pero qué pasa si tu caso es distinto al mío y tú no trabajas desde casa? Bueno, pues una opción podría ser que aproveches la pausa activa para levantarte y reordenar tu mesa de trabajo, o ir a por un café, pero en lugar de ahí debajo de tu oficina, pues a la que está al final de la calle. Y entonces te tomarías el café de vuelta a la oficina mientras te das un dulce paseíto que te permite desconectar la cabeza y al mismo tiempo relajar tu cuerpo de estar todo el día sentado. Así que hay muchas opciones, simplemente asegúrate de tomarte un momento para pensar en distintas formas de convertir tus descansos en pausas activas que te permitan resetear y refrescar tu día. Utilizar música de fondo es una forma maravillosa de ajustar tu estado de ánimo a lo que necesitas en cada momento. Ya sea que estés enfrentando un día de mucho estrés o simplemente sientas que la rutina te está pesando, la música tiene el poder de transformar tu entorno y también tu estado de ánimo. Si estás en un momento de estrés, prueba a poner música relajante o chill out. Este tipo de música te invita a ralentizar tus movimientos y a calmar tu mente y te ayuda a bajar la intensidad quizá de ese diálogo mental acelerado que te puede estar afectando. Por otro lado, ¿qué sientes que las tareas obligaciones te han quitado la alegría con la que te levantaste? Bueno, pues una pausa musical puede ser justo lo que necesitas. Intenta, por ejemplo, poner una canción que te haga querer bailar, cantar o simplemente moverte. Esto te va a permitir revitalizar tu estado de ánimo y devolverte esa energía que quizás perdió por el camino ese día. Y en realidad, yo sé que tú esto ya lo sabes, simplemente falta que te acuerdes de aplicarlo cuando lo necesites. Así que, te propongo que pauses este vídeo y te tomes un momentito para crear una o dos listas de reproducción en tu móvil. Una lista para esos momentos en que necesitas calmarte y relajarte y otra para cuando necesitas energizarte y sacudirte el cansancio. Este hábito consiste en que encuentres un tiempo en el que, sin tener que hablar o escuchar a nadie, puedas dedicarte a actividades que disfrutes personalmente, como cocinar, pintar, acuarelas, hacer lettering o simplemente dar largos paseos en silencio. Estos momentos en solitario te permiten estar con tus pensamientos, reflexionar sobre temas importantes para ti y tomar conciencia de tu vida y de la dirección que está tomando. Sin estos momentos de reconexión personal, los días pueden sentirse como una cadena continua de eventos externos, sin ese necesario retorno hacia tu interior. Así que, para mí al menos, es un hábito crucial para sentirme bien en mi día a día. Y estoy segura de que será muy positivo para ti también. Así que, mi consejo es, en este punto, que te asegures de que también estás viviendo para ti y no solamente para atender a los demás o cumplir con tareas y compromisos externos. Por eso, te invito ahora a pausar este vídeo y pensar cómo puedes integrar estos momentos de calidad en solitario en tu rutina diaria. Dale una vuelta y escríbelo en un papel. La idea es simple pero poderosa. Cada día, o varias veces a la semana al menos, dedica una, dos o incluso, si hace falta, tres horas seguidas a realizar tareas sin ninguna distracción y gestionando las interrupciones de manera preventiva para que nadie te interrumpa. Este tiempo de trabajo sin interrupciones te permite entrar en lo que se llama el estado de flujo. Un estado de concentración tan profunda que puedes incluso llegar a perder la noción del tiempo y estar al 100% enfocada en lo que estás haciendo. El estado de flujo es increíble. A mí es un estado que me encanta porque te permite avanzar mucho más en lo que quieres pero en menos tiempo. Y encima sin tener esa sensación de esfuerzo porque es como que en ese estado de flujo tu cerebro está como al 100% y es como que logras hacer cosas arduas sin notar demasiado el esfuerzo que te está costando. Pero claro, el reto aquí es mantener ese estado de flujo sin ser interrumpido porque volver a entrar en él después de una distracción puede ser muy difícil y costoso en términos de tiempo y de energía. Y muy frustrante si no lo consigues porque te interrumpen constantemente. Así que debes ser muy clara y directa a la hora de pedir a quienes te rodean que no te interrumpan en ese bloque de una o dos horas que vas a dedicar a hacer ese trabajo profundo. Al terminar estos bloques de tiempo te sentirás súper bien y orgullosa del trabajo realizado. Así que te animo de verdad a probar esta técnica porque realmente puede hacer maravillas en tu productividad y satisfacción personal. Aprender cosas nuevas no solo enriquece tu vida sino que también te hace sentir mejor contigo misma y con el mundo que te rodea. A veces, en medio del estrés y las múltiples obligaciones, podemos olvidar la importancia de seguir aprendiendo. Y esto puede hacernos sentir como si perdiéramos un poco el sentido del bienestar diario porque no estamos alimentando esa parte vital de nuestra naturaleza curiosa, vamos a decir así, como buenas mentes inquietas que somos. Por eso es muy buena idea que recuerdes darte a ti misma constantemente oportunidades para aprender y entenderte mejor, cómo funcionas, qué te beneficie y qué no, etc. Y también aprender sobre cómo podrías mejorar tu gestión del tiempo o tu manejo emocional, etc. Este tipo de aprendizajes son esenciales para el crecimiento personal y para mí, personalmente, es algo sin lo cual no puedo vivir. Así que nunca descuides este aspecto. Hay un sinfín de recursos disponibles por ahí. Hay libros, vídeos, cursos gratuitas, guías, como por ejemplo, pues mira, mi guía Clarida, que con sus claves y ejercicios te puede ayudar a conocerte mucho mejor e incluso empezar a marcarte metas a más largo plazo para saber hacia dónde quieres llevar tu vida a partir de ahora. Así que te la dejo en el comentario fijado de este vídeo para que te la puedas descargar gratis ahora. El caso es que aprovecha estos recursos para asegurarte de que con el paso de los años, cada año, mes y semana, aprendas algo nuevo sobre ti misma y el mundo que te rodea. La mayoría de nosotras pasamos demasiado tiempo encerradas, ya sea trabajando en oficinas, realizando tareas domésticas en casa o incluso en nuestros momentos de ocio dentro de cafeterías, restaurantes o centros comerciales. Y este encierro constante nos desconecta no solo de la naturaleza en sí, sino también de nosotros mismos un poco, ¿no? Y estar en contacto con la naturaleza no tiene por qué implicar grandes viajes o excursiones súper elaboradas. Puede ser tan simple como caminar hasta el parque más cercano a tu casa, sentarte en un banco en la acera de una calle tranquila cerca de un árbol o simplemente disfrutar de la presencia de pájaros y plantas mientras paseas por la calle. Así que te animo a que hagas de la conexión con la naturaleza una parte esencial de tu rutina diaria y si no puede ser, pues, de tu rutina semanal. Encuentra esos pequeños oasis urbanos o aprovecha los paisajes naturales cercanos que tengas para recargar energías, limpiar tu mente y simplemente disfrutar de la paz que solo la naturaleza te puede ofrecer. Este hábito no solo mejora tu salud física y mental, sino que también te permite redescubrir la belleza y la tranquilidad que a menudo olvidamos en nuestras a veces sobreexigentes agendas. Incluso si ya lo has incorporado antes, es posible que durante periodos de estrés o cuando tengas bajones emocionales, pues hayas dejado de lado este hábito. Pero es precisamente en esos momentos de bajón cuando más necesitas mantenerlo. Así que recuerda que la desconexión nocturna implica establecer una rutina que te ayude a dejar atrás las preocupaciones y qué haceres del día. Por ejemplo, en mi caso la rutina nocturna está centrada en el cuidado personal. Después de cenar, en lugar de quedarme pegada a la televisión o al móvil, dedico tiempo a cuidar mi piel, mi higiene bucal por supuesto y este mes, por ejemplo, estoy realizando un tratamiento capilar para mejorar esta caída de pelo que estoy teniendo con esta primavera que nos ha venido loca. Volviendo al tema, estos pasos no solo me ayudan a desconectar de las tecnologías y también de las preocupaciones y obligaciones diarias, sino que también son como un acto de cuidado personal que refuerzan mi propia sensación de bienestar al terminar el día. Como que termino el día como sintiéndome, sintiéndome bien. Por tanto, incluir una rutina de este tipo, si no la tienes, recuerda que te va a permitir calmar tu mente, asegurarte de que estás terminando el día centrada en ti, en tu bienestar y no solo en aquello que se siente como pura obligación. Así que lo que puedes hacer ahora, si lo has terminado, es pausar este vídeo y anotar ideas para montar tu propia rutina de desconexión nocturna. No importa que sea, lo importante es que te permita cerrar el día con tranquilidad, preparar tu mente y tu cuerpo para un sueño reparador y así poder enfrentar un nuevo día con energías renovadas y la mente mucho más despejada. Y vamos ya con el último hábito simple, la reflexión nocturna, que es una excelente manera de resetear tus días, clarificar tus ideas y asegurarte de que estás tomando buenas y reflexivas decisiones en tu vida. Este hábito se puede integrar perfectamente con el anterior que acabamos de ver de la desconexión nocturna, lo puedes introducir en esa rutina y así crear un momento diario dedicado no solo al cuidado personal más físico, sino también al cuidado de tu mente y tus emociones. ¿Puedes lograr esto cómo? Pues mira, dedicando unos minutos cada noche a escribir en un diario sobre lo que te ha ocurrido ese día o volcando los pensamientos y emociones que te están pasando por el cuerpo en ese momento. De esta forma vas a estar dándote un momento diario para procesar lo que has vivido en ese día, para tener un mejor entendimiento sobre cómo tus acciones y reacciones influyeron en lo que te ocurrió ese día. Lo bueno de este hábito es que no solo mejora muchísimo tu bienestar emocional y mental al final de cada día, sino que también te fortalece, te fortalece para los días venideros, porque te permite vivir con más conciencia, reflexionando más sobre tus decisiones, tus actos, aquello en lo que te dejas llevar, etc. Así que te permite ir mejorando, te permite entrar en mejora continua cada día. Bien, pues espero que estos hábitos te inspiren tanto como a mí y encuentres en ellos una nueva forma de meter una chispita de ilusión en tu día a día. No olvides unirte a mi comunidad de Mentes Inquietas para recibir en tu email más consejos sobre cómo mejorar tu vida cada día. Además, al hacerlos, ya sabes, recibirás mi guía claridad totalmente gratis con ejercicios para ayudarte a marcar un nuevo rumbo en tu vida. Te veo en el próximo vídeo. Bye, bye.